Ay mamá ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que es hipotermia eso eh Dale fuerte Oh no! Se ha matado loco Me cago en la puta Muy buenas gente yo soy Javi Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy como veis no estamos ni en mi casa ni en mi pueblo Y es que me he venido unos días a Barcelona Estoy en un apartamento y no he venido solo Tenemos por aquí a Hugo ¿Qué tal? Y por aquí tenemos a Andrea Se está maquillando Di algo para el vlog Antes de nada toca disculparse por este mes de noviembre En el que he estado super inactivo en Youtube Osea no se que ha pasado que ha sido un desastre de mes Creo que solo he subido un vídeo al canal La verdad que es un autentico desastre pero quería deciros Que para compensar este mes de inactividad Pues durante este mes de diciembre vais a tener dos vídeos A la semana tendréis un vídeo todos los jueves Y todos los domingos se vienen muchas locuras Hoy por ejemplo va a ser un vídeo de saltos Pero tengo pensados unos experimentos para hacer muy guapos También vais a ver vídeos con las motos Que tengo unas ideas pensadas muy guapas Y bueno muchas locuras de las nuestras Así que si no estáis suscritos Suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras locuras Porque cada vez es una aventura diferente Y si por lo que sea este mes fallo en algún vídeo Quiero decir si alguna semana no subo dos vídeos Tendréis que castigarme Si por ejemplo un jueves no subo vídeo Pues en el vídeo del domingo en los comentarios Me dejaréis algún castigo y el comentario con más likes Será el castigo que tendré que hacer Pero bueno eso ya si fallo ya lo iremos viendo Hoy toca vídeo de saltos El plan que tenemos es que ahora luego nos vamos a ir al Bounce Que es un parque de camas elásticas que hay aquí en Barcelona Que está guapísimo creo que es el más grande de España O de los más grandes Hemos quedado con mucha gente ahí que es muy buena Algunos ya los conocéis y vamos a estar practicando un montón de dobles Que hace tiempo que no echamos ninguno Y en general estaremos entrenando muchísimo También grabaré las locuras que hagan nuestros amigos Que es que están loquísimos Y mañana por la mañana nos vamos a hacer algo muy guapo Y es que nos vamos a las piscinas de Barcelona Que son estas piscinas que tienen trampolines con varias alturas para saltar al agua Que de fondo ves toda la ciudad de Barcelona No sé es un sitio precioso para saltar Pues iremos a las piscinas a saltar Estaremos tirando todos los dobles que hayamos practicado en el Bounce Y bueno pues haremos más mortales Y veremos que tal, vamos bastante motivados La idea es hacer dobles muy guapos Pero como siempre pues acabarán en planchazo Chavales ya estamos en el Bounce Esto es una auténtica locura Hemos quedado con unos amigos que algunos ya conocéis Vamos a entrenar muchísimo Pero hace unas horas hemos llegado a 300.000 suscriptores Estoy flipado de verdad, sin palabras Muchas gracias a todos Atentos al mes de diciembre que la vamos a liar Y vamos a entrenar un poquito 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 Awww 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 tiene que ser una auténtica locura probarlo voy a hacer un poquito porque ya no se acerca sin nada iremos acabando por aquí el vídeo, grabaré las locuras que hagan los demás y ya lo siguiente, a las piscinas segundo día que intentamos entrar a las piscinas chavales, hoy sí, lo hemos conseguido mirad qué preciosidad ahí están los trampolines que ahora vamos a saltar y mirad qué vistas, loco estamos aquí con Naim, Unai por ahí por aquí tenemos a Sergio y ahí Hugo intentando rebotar con Andrea ayer intentamos venir pero no lo conseguimos nos acabaron echando, pero fuimos a unas escaleras mecánicas que hay por ahí al fondo e hicimos algo muy guapo que os dejo aquí 1,22 qué guapo, es verdad, eh está guapo, eh ¡Hala, hala! ¡Mira, se tiran todos! ahora tenemos unos pocos minutos hasta que nos echen en cuanto rebote Hugo vamos y hacemos algún salto y a ver qué tal vamos a ver si tiramos algún doble bueno, ellos seguro yo voy a vermelo y bueno, seguramente ellos lo hagan bien como siempre y yo a planchazo brutal Dios mío chaval cuánto trampolín creo que ese es el más alto que son 10 metros hay uno de 5 no sé muy bien las alturas que hay ya ves bueno, un poquito de parkour por aquí a ver, mete el pie ahí mételo tú flipa está fría, está fría está fría mira como el impacto de joven bueno, cambio cámara de gopro y vamos a ver si hacemos algún salto subimos por aquí y a saltar misión cumplida Dios mío chaval y eso que esta es la de 5 metros creo y ya se ve alta imagínate la de 10 si hubiera caído en el agua yo hubiera saltado flipas estos son 10 metros, ¿no? mira toda la ciudad por ahí yeah, pues está alto, ¿eh? es que es muy poterne a eso, ¿eh? dale fuerte oh no te has matado, loco me cago en la puta te has matado vamos, ¿es el doble? buena hace un frío de la leche pero me toca a mí 3 2 1 chavales, no sabéis el frío que hace estoy flipando fuerte doble 1 que loco que dices que dices ¿cómo estás tan loco, tío? qué puto amo manueles, me ha desmido no, me ha desmido no, me ha desmido no, me ha desmido no, me ha desmido ¡oh, no! la locu se ha matado hay que salir de un telófito culetazo, ¿no? ¿te ha dolido? está bien, bro bien que la mente ¡buah! buena 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 nos han pillado chavales nos han pillado bueno evacuación rápida seis horas después ah casi loco vale esto ha estado bien o porque no sabía tanto bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que me hace mucha gracia porque estábamos súper motivados en plan vamos a echar no sé qué doble tal no sé qué tocamos el agua estaba tan helada que no volvimos a saltar bueno el bueno de sergio la lió muchísimo con sus dobles los demás también y bueno como viene siendo habitual me olvidé de mandar saludos haciendo la despedida así que ahora desde mi casa os mando los saludos hoy saludo a alan gutiérrez otro saludo para ernesto otro saludo para álvaro y un último saludo para luis ángel y bueno ahora os dejaré con la despedida también hago un último salto para despedir el vídeo ahora os voy a entretener un poquito vale porque me he dado cuenta que el vídeo no llega a 10 minutos por unos pocos segundos así que meto un poquito de relleno que es esto seguimos con la despedida por aquí nos despedimos andrea despide adiós y con este salto me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias!